No te sientas al mundo otra vez Tienes que afrontar al mundo De toda su maldad Cuando el espirma vengo Se vea que el candor La vida hará, los amores caerán El sol se alucinará Su iglesia estará En las nuvens diciendo Su iglesia estará En las nuvens diciendo Bienvenido al Rey Jesús, amén Bienvenido al Rey Jesús, amén Bienvenido al Rey Jesús, amén Los que me deshazaron, en la vida de la mitad La guerra de la gloria, que viene con poder Su pueblo redimido, allí se gozará Por bien estar contigo mi Jesús, la eternidad Su herencia se va en la nube en tu incierto Su herencia se va en la nube en tu incierto Bienvenido al Rey Jesús, amén 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 Su iglesia estará en las nubes diciendo. Su iglesia estará en las nubes diciendo. Su iglesia estará en las nubes diciendo. Su iglesia estará en las nubes diciendo.